Como un plazo fatal e improrrogable, califica la sala de lo constitucional al periodo de 15 días que dio a los diputados para que reformen la ley de pensiones y hacer más rentables los fondos de los trabajadores utilizados por el gobierno. De lo contrario, el Ejecutivo no podrá seguir ocupando los recursos tal como lo hace hasta el momento. Para la presidenta de la Asamblea, esta decisión de los magistrados de la sala estaría amarrando al gobierno a dejarlo sin efectivo. Yo creo que aquí todos debemos colaborar para que el país salga adelante y ojalá la sala no meta remedios que sean peor que la enfermedad. En diciembre de 2014, la sala emitió una resolución para que el gobierno pague más intereses por el uso de los fondos. En la actualidad es del 1.4%. Recientemente el Ejecutivo propuso 3.45%. Sin embargo, los partidos políticos sostienen que debe ser al menos un 5%, tal como se paga a organismos internacionales. En simples palabras, entre más pague el gobierno, es más beneficioso para los cotizantes y pensionados, porque llegan más recursos a los fondos de las pensiones. Todos los cotizantes tenemos el derecho de ganar lo que gana cualquier dinero en nuestro estado. Nosotros estamos abogando porque sea realmente la tasa de mercado. Aquí tenemos que flexibilizar todo. Nosotros quisiéramos 7, pero no es posible 7. Pero vamos a tratar de que el 5 nos pueda acercar. El partido Arena critica al gobierno ante la falta de consenso en la Asamblea para hacer efectivas estas reformas que tienen más de un año de retraso. ¿Cómo pueden culpar a la sala de lo constitucional diciendo que los amarran cuando los responsables de la ejecución presupuestaria, de la recaudación tributaria, de la implementación de los programas son ellos mismos? Para aprobar estas reformas se requieren 43 votos, es decir, el apoyo de tres partidos políticos. Los diputados tendrán dos semanas para llegar a un acuerdo. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández. Gracias.